Esta es la historia completa de Spider-Man y Red Hulk en el subterráneo. Fue escrita por Zeb Wells con arte de Joe Madureira. Pero antes de continuar, suscríbanse y dejen su like. Entonces, aquí va. Los Avengers están peleando contra agentes de AIM, y Spider-Man dice, cuatro abajo, ¿qué sigue? Y luego ve que lo que sigue es un robot gigante. Los Avengers lo atacan, pero Spider-Man se queda parado. Yo no voy a acabar con un robot gigante. Ay, está bien, pero no puedo hacer bromas con un robot gigante. Mientras tanto, el maratón de Nueva York está por comenzar, y J. Jonah Jameson, el alcalde de Nueva York, dice, está bien, acabemos con esto. Y en eso dispara, comenzando el maratón. Pero en eso los maratonistas se detienen. ¡Oh, por Dios! Pues se enfrentan a una horda de moloides. De vuelta con los Avengers, ellos ya vencieron al robot gigante de AIM. Spider-Man pregunta quién lo puede llevar de vuelta a Nueva York. Pero al parecer, nadie puede. Y Iron Man dice, oye Hulk, ¿puedes llevar a Spider-Man a Nueva York? Solo ve que no se te caiga en el camino. Y Red Hulk accede si Spider-Man permanece callado. Lo toma y se va. ¡Yau! Mientras tanto, en Nueva York los moloides se acercan a Jonah. Y él comienza a disparar. ¡Come eso, Bilbo! ¡Ay, es de salvas! ¿En serio? Y luego comienzan a llevarse a Jonah hacia un agujero. ¿Acaso ustedes hicieron ese agujero en el suelo? ¿En una de mis calles? Espero que ustedes duendes hayan ahorrado su oro. Ustedes pagarán por esto. En eso se escucha un estruendo. Y los moloides se detienen. Pues Red Hulk y Spider-Man han llegado. ¿Alguien pidió un poco de Kool-Aid? Y Red Hulk no le entiende. ¡Ay, solo me estoy divirtiendo! ¡No te preocupes por eso! ¡Ay, ustedes fenómenos disfrazados también están destruyendo mi calle! ¡Tómenlo con calma! Y en eso un moloides saca una flauta. La toca y emite una melodía extraña. En eso, un agujero comienza a formarse debajo de Red Hulk y Spider-Man. De pronto sale una enorme criatura subterránea. Red Hulk y Spider-Man comienzan a caer en su boca. Red Hulk y Spider-Man intentan escapar, pero las lenguas de la criatura los detienen. Spider-Man dice que irá por Jonah. ¡Tú lidia con esta cosa! Pero en eso, Jonah dice, ¡Pagarás por ese agujero, Spider-Man! Y Spider-Man dice, ¿Sabes qué? Preocupémonos por él después. Pero ya más adentro de la criatura, Spider-Man comienza a perder conocimiento. Red Hulk dice que es un tipo de neurotoxina. Incluso lo está afectando. Spider-Man intenta zafarse, pero pierde fuerzas. Y queda inconsciente. Mientras tanto, los moloides guían a Jameson por el subterráneo. ¿A dónde me están llevando, umpaloompas? ¿Me están reclutando o algo? Lo dejan y comienzan a correr. Mis moloides te trajeron aquí. Eres el rey de la isla que llama Nueva York. ¿No es así? Soy el alcalde de esta ciudad. ¿Por eso tus monos me trajeron aquí? Yo no los mandé. Están asustados. Buscan la ayuda de otro rey. ¿Asustados? ¿De qué estás hablando? Temo que las cosas han cambiado. Y vemos que Mole Man está encadenado. Yo, Mole Man, ya no gobierno el subterráneo. Ya no más. Y ante ellos están los mulanos y su rey, Raktar. Mientras tanto, vemos a la criatura gigante rodeada de moloides. Uno de los moloides toma una sustancia putrefacta y la pone en un saco. Y como si fuera una onda, la comienza a girar. Y la avienta la boca de esta criatura. Provocando que la criatura expulse a Red Hulk y a Spider-Man. Mientras tanto, Mole Man le dice a Jameson que se tiene que arrodillar ante Raktar. Pero él dice que así no funcionan las cosas en Nueva York. Raktar se molesta con él y le dice algo en su idioma. ¿Sabes qué? Quizás estemos en el subterráneo. Pero es subterráneo americano. Si me quieres decir algo, dilo en inglés. Y Raktar solo le grita. Y los demás molanos lo celebran. ¡Eres un idiota! De vuelta con los moloides, ellos van arrastrando a Red Hulk con otra criatura. Spider-Man, quien está sobre Red Hulk, comienza a despertar. ¿Qué está pasando? Has estado dormido por horas. Esa neurotoxina era demasiado poderosa. Incluso me dejó inconsciente por algunos segundos. ¿Has estado despierto por algún tiempo? Pensaría que estarías golpeando algo. ¿Qué? ¿No me querías despertar? He escuchado que soy lindo al dormir. Lo que quería ver es si estas cosas nos llevarían a su base. Porque lo que en verdad quiero es destrozarla. Pero en eso llegan a su hogar, el cual ya está destruido. Pues parece que alguien ya te ganó. En eso un moloide toca un cuerno. Y varios moloides se acercan. Nada bueno sale de esos cuernos. Sí, anticipan lo que vamos a hacer. Vengan. Vengan a ser destruidos. Espera. ¿Qué son estos bebés? Hey, quítense. Esto es extraño. Son solo niños. Los moloides son muy protectores de los pequeños. ¿Dónde están sus padres? Y Red Hulk pregunta si huele eso. Es el olor de la guerra. Luego uno de los moloides les muestra un pedazo de un póster de Jameson. ¿Jameson? ¿No lo tenían ustedes? Spider-Man le dice a Red Hulk que necesitan su ayuda. Pero él se rehúsa. Yo no me uní para esto. Entonces no me des órdenes. Este no es el ejército. No tenemos órdenes. Somos los Avengers. ¿Crees que puedes ser un héroe sin que te lo digan? De vuelta con los molanos, Jonah dice. ¿En qué me han metido tus hombrecitos? Y Mole Man le explica que cuando los molanos emergieron de las profundidades y tomaron control del subterráneo, los moloides escaparon. Fueron a la superficie para pedir ayuda de sus gobernantes. Pero estos idiotas, esta basura me trajeron un hombre viejo decrépito. Ah sí, pues este hombre viejo decrépito tiene contacto con los Avengers. Diles que me dejen hacer una llamada. Es muy tarde para eso. Como no te inclinaste ante Raktar, lo desafiaste por el trono. Ellos creen que es el gobernante de la superficie. Espera, ¿qué demonios está pasando aquí? Te enfrentarás a él en combate. Entonces Raktar alza su mazo. De la tierra de Raktar viene la piedra dura. La piedra dura crea el filo de Dios. Y el filo de Dios crea la espada del rey. Y alguien más dice. ¿Con qué la espada del rey, eh? Pues donde vengo tenemos algo llamado ciencia. Y crea cosas como yo. En eso Jonah dice. Spider-Man, sabía que tú tenías algo que ver con... ¿Sabes qué? Olvídalo. No, sigue. ¿Qué ibas a decir? ¿Que de alguna forma estaba involucrado en una guerra civil subterránea? ¿Es lo que ibas a decir? Me paré antes de tiempo. Solo olvídalo. Raktar dice algo en su idioma. Y Molman dice. Raktar pregunta si eres el campeón de tu rey. Sí. ¿Por qué no? Les voy a enseñar cómo se acaba una guerra. Molman dice. Estamos salvados. En eso Red Hulk y Raktar se cruzan. Y Raktar lo cortó. ¿Qué? Y luego Raktar lo sigue cortando. ¡No! Red Hulk intenta detener la sangre que sale de su garganta. Pero Raktar lo pisa y alza su espada. Spider-Man toma la espada con su telaraña y lo intenta detener. ¡No! Pero la telaraña se rompe. Y Raktar clava su espada en el pecho de Red Hulk. Molman dice que todo está perdido. Y Jonah contesta. Ah, sí. No me digas. Jonah y Spider-Man van escapando en una mula moloide. Te voy a llevar a un lugar seguro. ¿Está bien? Pues no me siento muy seguro. Me están atacando con flechas. De vuelta con los molanos, Molman dice. Sí. Has vencido al campeón de la tierra. Ahora reclama la tierra como la tuya. Deja mis tierras y toma las suyas. Mientras tanto, Spider-Man y Jonah llegan con los moloides. Spider-Man intenta explicarles que lo lleven a la superficie. ¿Acaso esto hace sentido en tu cerebro? No me vas a dejar con ellos. ¿Qué dices? Red Hulk sigue allá atrás. Pues está muerto. Quizás. Bueno, probablemente. Pero nunca sabes con los hulks. ¿A dónde vas? Y un niño moloide le muestra la estatua de Molman. Lo siento. No lo pude traer. Pero iré por él. ¿Acaso eres un idiota? ¿Por qué no vienes conmigo? Puedes conseguir a tus amigos, Avengers. Pero Spider-Man le dice que no puede hacer eso. No puede volver sin su compañero. Al igual que tampoco lo puede dejar ahí. Digas lo que digas, nunca pasará. Y tampoco puedo dejar a estos pequeños atrás. Solo míralos. Pero en eso los molanos llegan con ellos. Moloides del subterráneo. Están albergando a los enemigos de su rey. Jonah se va, pero Spider-Man se queda. Raktar le dice algo a Spider-Man. El gran Raktar pregunta si vas a proteger a estos seres de su ira. Sí, poderoso Raktar. Yo, Spider-Man de la Tierra, te reto. Y enseguida lo golpea. Esto va a acabar de la misma forma, ¿verdad? En eso los molanos sujetan a Spider-Man. Al igual que hace unos momentos, Raktar forja su espada. Pero Spider-Man dice. Oye, lo menos que podrías hacer es darme una también. Entonces Raktar le avienta un pedazo del filo. Spider-Man intenta tomarlo, pero solo se corta las yemas de los dedos. Au. Mientras tanto, volvemos con Red Hulk. Con su mano intenta quitarse la espada. Se corta y vemos que su mano cae. Mientras tanto, Raktar ataca a Spider-Man con su hacha, pero lo esquiva. Pero luego lo patea y le da un fuerte golpe. Le da un cabezazo y lo sigue golpeando. Se escucha en huesos quebrarse. Oye, los Avengers se van a enojar mucho si me matas. Soy como su mascota. Pero en eso Spider-Man lanza su telaraña hacia el pedazo del filo. Y lo toma. Enseguida lo comienza a girar como una onda. La acerca a Raktar y comienza a cortar su vestimenta. Esta se cae y los molanos se le quedan viendo. Raktar se molesta y ataca a uno de los molanos. Pero después, varios molanos más atacan a Raktar. Mole Man le explica a Spider-Man que lo humilló en combate. Según la ley de los molanos, lo ha vencido. Aunque él no está de acuerdo. Luego vamos a donde estaba Red Hulk, pero ya no está ahí. Tiene la espada del rey y se prepara para atacar. Pero cuando llega, los molanos ya tienen capturado a Raktar. ¿Qué demonios? Oye, ¿estás bien? ¿Cómo sobreviviste? Pues ¿cómo crees? La sanación no es un problema para mí. Ahora comencemos a destrozar cosas. ¡Wow, wow, wow! Tranquilo, amigo. Ya vencí a este sujeto. Ya hice un trato con ellos. Van a volver a su hogar. Pero Raktar voltea y sonríe. ¡Hijo de! ¡Me estás sonriendo! Vamos, grandulón. Tenemos un trato. Oh, ¿lastimó tus sentimientos? ¡Cállate! En la superficie Jonah le pregunta a los Avengers que qué tanto esperan. Pero Cap dice que esperará que llegue Reed con el mapa. Pero en eso emergen Red Hulk y Spider-Man. Misión cumplida. Sabía que un moloide gigante no te derrotaría. Pero Red Hulk dice, no los toqué. El chico hizo todo. Oye, gracias por eso. Pero no lo pude haber hecho sin ti. Nunca me vuelvas a pedir un aventón. Espera. ¿Estás diciendo que te hiciste cargo de la invasión sin la ayuda de Hulk? Así es. ¿Qué? ¿Con tus bromas? Pues sí. Más o menos. Y luego le pregunta por qué no se llevó a Mole Man. Secuestró al alcalde de Nueva York, sin contar todas las otras veces que ha atacado la ciudad. Y siempre hemos reaccionado golpeándolo. Creo que te sorprenderás por cómo reaccionará a esta amabilidad. Pero en el subterráneo vemos que Mole Man está fúrico. Vean este lugar. Solían ser mapas de futuras conquistas. Quiten esto de mi vista. Esperen. Mejor déjenlo como está. La ciudad quebrada no será un símbolo de nuestra vergüenza. Será un símbolo de nuestro futuro. Y aquí acaba la historia de Spider-Man y Red Hulk en el subterráneo. Espero que esta historia les haya gustado y si fue así, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Cualquier duda o comentario que tengan, déjenlo abajo. Y como siempre, yo soy su amigo Larry y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Esto fue todo, entonces, chao. ¡Gracias!